En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judá y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto a esto, oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada, acordándose de su misericordia. Viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hoy contemplamos esta fiesta tan especial, hoy que terminamos el mes de mayo, dedicado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Hoy es una fiesta donde María llega a visitar a su prima Isabel. Este evangelio muchas veces lo hemos escuchado, pero hoy vamos a meternos de una manera muy especial. Hoy María llega a tu casa. Hoy María llega a tu persona y te visita y te dice, alégrate cuáles dificultades pudieras tener, cuáles tristezas, cuáles mortificaciones. Hoy la Madre de Dios, nuestra Madre, llega al encuentro de cada uno de nosotros. No podemos nosotros ser indiferente a la visita de la reina del cielo. Qué hermosa María que nos enseña la humildad, la sencillez, el amor y nos invita a vivir en la caridad y en la misericordia. Qué hermosas palabras brotan también de Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Y no solamente verme, a quedarse. Como cuando descubrimos que algún familiar está enfermo y se da cuenta la tía, la abuelita, la hermana, el hermano. Y se queda un momento. Aquí estoy contigo. Yo aquí te quiero acompañar. Es que mira, vete, porque tu familia, tú tienes trabajo, tienes muchas cosas que hacer. Yo estoy contigo. Así la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Teotocos, la Madre de Dios y la Madre nuestra. Por eso tenemos que decirle como ella, todo tuyo, que seamos todo en las manos de María para que nos lleve al encuentro de su Hijo y poder cantar Mi alma te alaba, te glorifica. Esa preciosa magnífica donde habla de esta de esta gran ternura de Dios, de María hacia el pueblo. Le dará de comer a los hambrientos. Le dará alegría a los que sufren. Les dará esperanza a aquellos que se encuentran abatidos. Tú puedes ser en este día el abatido. Yo puedo ser el abatido. Pero en este día mi corazón palpita de una manera tan especial porque por María, por la Madre de Dios. Ojalá que en cada uno de nuestros corazones pueda seguir palpitando y podamos decir gracias María. Gracias porque estando contigo una mamá como bien lo he dicho y lo sabemos intercede por todos nosotros que somos sus hijos. Gracias María por todo lo que nos ha regalado. Gracias María porque te has querido quedar en mi casa en mi corazón en mi vida con mi familia con aquellos que son casados el esposo, la esposa, los hijos. Yo como consagrado como sacerdote en mi ministerio sacerdotal. Recibo una fuerza y un cariño muy especial de María y todos los sacerdotes nos toca ser los hijos pedilectos de María porque llevamos todos los días de una manera muy especial la presencia de Jesús a través de una manera por excelencia en el sacramento de la Eucaristía. que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y los acompañe siempre. Amén.